Primero vamos a tener una pequeña presentación en la que vamos a tratar de centrar la solución Dynamics 365 for Customer Service dentro del grupo de soluciones de gestión de Microsoft y después vamos a hacer una pequeña presentación entrando ya en la aplicación y entraremos tanto en el módulo de servicios de Customer Service que hoy nos ocupa como ligeramente en el módulo de ventas para poder visualizar como también los gestores de cuentas pueden tener acceso a la información que fluye o que se genera en el módulo de servicios.